mis amigos buenas noches yo espero que estén bien todos donde quiera que nos encontremos todos y cada uno mientras tenemos vida yo sé que hay muchas personas que no están como nosotros que en estos momentos se encuentran tal vez postrados en una camilla en un hospital en su cama en su casa no tienen esa libertad de levantarse pero respiran y mientras respiramos tenemos fuerzas tenemos salud podemos hacer muchas cosas yo me recuerdo que hace muchos años siempre para esta época acostumbrábamos a hilos a los cortes de café desde que yo estaba pequeñito no me gustaba poder cortar café porque de hecho a mí me ponían a pepenar café y no me gustaba ni pepenar porque le cuento que a bien vez que encontramos algo unas minas ahí que no no era bueno tocarlas pero de igual manera lo que me gustaba era cuando llegaba el día pago porque mi mamá siempre nos compraba lo que nosotros queríamos eran unas paletitas ricas paletas que vendían entonces unos sorbetitos hechos a mano quisiera volver a comer sorbetes y así era como iba pasando el tiempo ya cuando llegaba la propia semana del 24 y el 31 ya nosotros estábamos de regreso en casa ya habíamos ido a ganar un par de centavos y lo que me encantaba era que me compraran los cohetes y me gustaba tirarlos con la mano pero una vez me reventó una palometita en los dedos y me lo durmió bien gacho y de ahí pues le tuve bastante miedo ya de lo que era la pólvora pero lo que les quiero contar no es esto lo que les quiero contar es que me acarrecuerdo cuando yo estaba pequeñito hacían en todas las casas casi hacían de comer tamales panes muchas cosas el costumbre y el costumbre para mi era que donde quiera que iba siempre me servían un tamal o dos tamales y un pedazo de marquesote no con café les cuento porque yo el café no tomaba para entonces yo siempre pedía una azucarada y así pero éramos felices éramos felices cuando teníamos eso un pedazo un pedazo un pedazo un pedazo que nos sacaban .